Estamos haciendo señalamientos particulares sobre imputaciones de la comisión de delitos y de infracciones de carácter administrativo. Son a nivel policial, a nivel ministerial y también a nivel pericial. Estamos hablando de casos de tortura. Las dependencias que están señaladas, o servidores públicos que trabajan en estas dependencias, están la Procuraduría General de la República Extinta, está la Secretaría de Marina, está la Policía Federal, está la Policía Federal Ministerial y a nivel local está la Policía Estatal, los servidores públicos de la Fiscalía Estatal de aquel momento, por señalar algunos de los servidores públicos. Las propias investigaciones que realice la autoridad ministerial determinarán quiénes son responsables, hasta qué grado, hasta qué punto llegan las responsabilidades. De las 235 personas que fueron denunciadas, yo le podría decir, 116 están referidas, digamos que en general, a la actuación irregular dentro de las investigaciones de servidores públicos, tanto federales como estatales. Pero hay un número importante que quiero señalar, que son 119 servidores públicos que incurren en irregularidades, que se traducen en la violación a derechos humanos, particularmente de los inculpados a quienes se les acusaba o se les ha acusado de haber participado en los hechos. Estamos hablando de casos de tortura, Arcelia, estamos hablando de casos específicos de tratos curales inhumanos o degradantes, de abusos de autoridad, de delitos contra la administración de justicia, de detenciones ilegales, de detenciones arbitrarias, de detenciones prolongadas y de cateos ilegales, por ejemplo. Presentamos las 6 denuncias en la Fiscalía General de la República, que es una instancia de carácter federal. Y las 12 denuncias administrativas se presentaron ante distintas instancias. Tientes son ante la Secretaría de la Función Pública, una presentada ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Tenemos otra presentada ante el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Tenemos una más ante la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Tenemos otra ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero. Y una más en la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Nos parece grave, imagina usted, si usted lo ve en números fríos, ¿qué nos representa hablar de que hay al menos 235 servidores públicos que intervienen en la investigación de un caso tan lamentable y tan grave como este? Hay 235 servidores públicos. Pues eso nos habla de que hay un desaseo, ciertamente, en las investigaciones. Pero nos habla de otra cosa también muy grave, Arcelia, que se traduce en que es la realidad de nuestro sistema de justicia.